¿Quieres café tú o no? No voy a usar la taza de papá noel porque no la lavé ayer, pero... Pero que sepas, es usted que me quedo por las ganas. ¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días por la mañana. Hoy es el primer vlog con la decoración de Navidad puesta. Vosotros esto lo visteis en el primer vídeo, vlog más. Pero como hoy está habiendo vídeos antiguos, literal, hoy es el primer día. ¿Qué día es eso hoy, Pau? Día 20 de noviembre, café calentito. Nos íbamos a ir a andar porque si está tan a gustito en pijama. La decoración de Navidad, todo, le he dicho a Pau. Porque nos tomamos un café. Me ha dicho, yo no me voy a tomar el café sin desayunar. Así que estamos desayunando. Y ahora nos iremos a dar un paseo. Y hoy nos toca plan de padres total. Nos toca cambiar una alfombra. Nos toca ir a hacer la compra. Y nos toca intentar hacernos una foto de maternidad con un tribo de desearnos suerte. Y hoy en el menú tenemos tostada de aguacate, hoy no, tostada de crema de cacahuete con mermelada y plátano. Y un cafelito. Hoy es uno de esos días en los que salgo a andar prácticamente obligada por Pau porque se está tan a gusto en pijama. Bueno, mirad qué buen tiempo hace mañana. O sea, mirad qué buen tiempo hace. ¿Cómo os enseño lo que llevo? Qué estrés. Pantalón corto. Pero, uff. ¿Mañana cuántas semanas? ¿37? 37 semanas. Mirad si me he cambiado el cuerpo que desde hace algunas semanas tengo ya aquí esto como súper ensanchado. No sé si vosotros lo notaréis. Pero yo me lo veo desnuda ahí en la ropa. Que esto está como en forma magdalena. Mucho cambio. Mucho, mucho, mucho cambio. Y no os voy a mentir que me cuesta. Me cuesta ver los cambios. Unos días más que otros. Unos días es como que no... Esto me recuerda a Nuria. Nuria Garu que puso cuando se quedó embarazada. Ya tiene su bebé y todo. Pero al principio, no sé cuántos meses estaba. Ella es deportista también, hace deporte y tal. Hablaba como de los cambios en el cuerpo. De lo que cuesta no solamente físicamente ver que tu cuerpo no es el mismo. Sino que no te acompaña como mentalmente tú estás acostumbrada a que te acompañe. Eso me pasaba a mí mucho en el primer trimestre. Que le decía a Pau, es que no soy yo misma. No tenías la barriga ni nada. Entonces es también difícil darte cuenta de que estás embarazada. Por más que tú sepas que estás embarazada. Pero mentalmente es como que tú quieres una cosa y tu cuerpo manda otra. O tú quieres cierta energía y tu cuerpo de la noche a la mañana tiene pues menos energía. Y a mí me costó mucho en su momento eso. Y ahora que me está costando vestirme. Y no es porque necesite más ropa porque tengo unos leggings. Tengo dos pantalones anchos que estiran. Tengo vestido. Pero al final es como... Yo soy muy pues eso. De leggings. Mi leggings todos los que tengo me están pequeños. Soy mucho de vaqueros. Llevo sin poner vaqueros una eternidad. Es como que te tienes que adaptar. Y como que incluso tu estilo cambia un poco. Entonces cuesta que la ropa te apriete. Que la ropa interior te sirva un mes sí al mes siguiente no. Hoy estoy contenta con... Con cómo voy. No me ha costado mucho vestirme. Que haga buen tiempo creo que también me ayuda. Porque tengo muchos más leggings cortos. Que leggings largos que me puedan servir. Bueno, es que este peto ha sido... Una de las mejores compras. O sea, me lo he puesto todo de embarazo. Y quiero decir... Después del embarazo yo creo que también me lo voy a poder seguir poniendo. No me lío más. Voy a ponerme las zapatillas. Que también tardo un ratillo. Eso mismo. Algo que antes no me costaba ningún trabajo. Ahora me cuesta el trabajo. Pues con eso. Adaptado a todo. Es como... Pienso que... Son un montón de cambios en nueve meses. Y luego un montón de cambios también... Cuando llega el bebé. Zapatillas puestas. Estamos listos. No te lo crees ni tú el día que hace hoy. La verdad es que no. Estoy disfrutando mucho. No sé si te has dado cuenta que el paseo está siendo un poco más largo. Sí. Increíble. Mirad, pantalón corto. Y en tirante. Súper, súper, súper a gusto. Seguramente esto sea lo más navideño del vídeo de hoy. Este autobús está de normal aquí. No creo que esté operativo. Sí, Pau. ¿Es de colegio? Porque está pintado. No, obviamente de colegio no es. Pero sí que lo mueven de aquí. Pero mirad qué canteo. Bueno, aparte de que arriba tiene eso de navidad. Y ahí detrás un trineo. Y se pone que por la noche lo ha visto a veces decorado. O sea, con las luces. Mirad esto por dentro. Tiene la guirnalda. En los cristales tiene esto. Está pensado, ¿eh? Esto no está así porque sí. Vale, acabamos de descubrir que vive gente. ¡Ay! Con el Grinch, Pau. Y cuando se mueve es porque se mueve la casa. Pero no porque esto. Pero mirad qué bien decoradito está. Está la parte del paseo en la que Gigi ya sabe que estamos volviendo a casa. Y se vuelve loca. ¡Sí! De vuelta en casa. Una horita después. Acabamos de llegar a casa. Qué día que ha hecho una hora de paseo. Sudando, pero sudando literal. Y deshidrata. Voy a tomarme mis pastillas. Y deciros qué temperatura hace. Son las 11.27 de la mañana. 25 grados. Muy fuerte. 25 grados. La máxima son 26. La más baja son 10. 20 de noviembre. Mis pastillas. Toca probar la nueva alfombra. Que quede bien. Solamente por ahorrarnos el viaje otra vez a HomeGoods. Ojalá quede bien. Os acabo de poner que hay nuevo vídeo. Mirad qué hora es. Nos vamos a poner al lío. Es la alfombra que tenemos ahora. Ve que está bastante despeluchada. No sé si lo he dicho antes ya. Pero siempre que paso la aspiradora. Siempre luego hay como pelotas. O sea, está muy mal. Esta alfombra está muy mal. Y llevamos tiempo queriendo cambiarla. Y ayer fuimos a donde vivíamos antes. A recoger la sillita del coche del bebé. Porque nos la habían entregado en la dirección antigua. Y paramos en un HomeGoods. Y fue la perdición porque... Vimos una que realmente nos gusta. O sea que... Por una parte estamos contentos. Pero por otra parte nos da miedo. Porque no tiene nada que ver con la alfombra que hay ahora mismo. Puede ser del estilo de la alfombra que había en Seattle. Pero no del estilo de la alfombra que tenemos ahora mismo. Entonces... Entonces sabemos que va a ser un cambio grande. Pero bueno. Vamos a quitar el sofá. Vamos a liar la alfombra que hay ahora. Le voy a sacar una foto antes para subirla al Facebook Marketplace. Por si alguien la quiere. Vamos a ponerla nueva. A ver qué tal. Que ilusión tío. Es bonita, ¿eh? Muy chula. Simplemente fuera allí, ¿vale? Es muy chula. El sofá es lo que tenía que ser blanco, tío. Sí. De verdad que quemaba leche, tío. Te pensaba que era en la primera. La liaron al revés, Pavo. Al hacer eso, se cogeron todo el polvo que había en el sueldo. Se nos ha ocurrido quitarle... O sea, la alfombra nos encanta. Pero no nos gusta nada con el color del sofá. Entonces se nos ha ocurrido, también porque es muy grande, quitarle los laterales estos. A ver si se hace como más pequeño. Igual pedimos unas fundas blancas. Para que... Es que la alfombra... Mirad qué bonita es. Me encanta. Y encima limpita. Como ella sola, clarita. Sigue siendo clarita, pero tiene estampados. Entonces si se mancha... No es como la otra. Que la otra se manchaba y era el infierno. Sacar vinagre, sacar agua, sacar sal... Lo pasaba fatal para limpiarla. Y luego eso, que estaba... Magulladísima ya. Así que... Ha sido hora de hacer eso. Un cambio. Esta es otra opción. Pero creo que tiene demasiado... Creo que esto no nos va a gustar. A tomar el sol. Es cómodo. Y a leer. Opción 2. Como estaba, pero sin reposabrazos. A mí es que así no me gusta nada. A mí no. Está en la puerta del balcón. O sea, es incómodo de todo. Opción 3. No sabemos cuál nos gusta más. Ha pasado un rato. Ya hemos decidido la disposición del salón. Hemos quitado los dos reposabrazos. Porque es que cada uno es así de ancho. Literal. Y ocupan muchísimo. La planta se veía. Y ya no solo se veía. Sino que estaba casi que rozándose con las paredes. Con las cortinas. Con todo. Así que... Nada. Los hemos quitado. Y... Y ya está. Nos puede gustar más o menos. Creo que nos gustan más de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que... Eso. Es como... Joder. Ojalá pudiéramos quitar el cheslón. Lo que pasa es que quitar el cheslón... Ahora que viene mi familia y todo. Es como vamos a estar todos más cómodos. Entonces hay que ser prácticos más que esto. Y no vamos a comprar un sofá ahora. Así que nada. Vamos a pasar a la siguiente tarea. Los cuadros que compramos ayer nos hemos dado cuenta de que no son iguales. Ya no entiendo como no nos dimos cuenta ayer. Pero nos vamos a quedar uno que nos gusta. Y no lo vamos a colgar ahora porque nos hace falta como una cuerdecita que une dos partes. Un tropez. Total. Que no queremos enredarnos con eso. O ir a comprarlo. No sé qué. No sé cuánto. Queremos pasar a la siguiente tarea. Que la siguiente tarea básicamente es comer a una hora. Que no sea las 4 o las 5. Que es la hora que comemos siempre todos los fines de semana. Voy a calentar agua para poner pasta. Porque no hemos ido a la compra antes. Vamos a ir esta noche y vamos a aprovechar la luz del sol para otras tareas como eso. Ir a dar el paseo. Recologar aquí en casa. Y el súper ya será esta tarde. Sí, me han mandado mamá fotos. Sí, un momento. Que estoy metiendo la pasta entera en la olla. Me ha dicho mamá que le has dicho. La suerte es que vamos a adelgazar con la Raquel, ¿no? Bueno, realmente no sé lo que va a quedar cuando vengáis. Pero he comprado un montón de cosas ya. Mira, esta es la cesta de las chuminas. Como mi cesta de los mantecaos. Sí. Lo que pasa es que muchas también me las llevaré al hospital para el día de esto. Que te recomiendan que te lleves para tener la energía alta. Tengo como estos bombones, que no son bombones. Son bolas de energía. No se llaman. De coco y anacardo. De chocolate y crema y cacahuete. De chocolate y coco. Y luego tengo estas tabletas de chocolate. Que están en España igual. Con anacardo. Ella está grabando. Se ha parado de comer y se pone así. Con su cara de cámara. De almendra y calabaza. Calabaza no. Calabaza no. Calabaza no. Lo que lleva la Nutella. ¿Cómo se llama? De calabaza de esa de la que lleva la Nutella. ¿Cómo se llama? Avellana. Sí, creo que todavía lo he grabado pero todavía no ha salido. Luego esto que le va a encantar a papá que lo estrené ayer porque es que está demasiado bueno. Son galletas de coco. Son como bombones. Y vainilla. Y vainilla. Pero es que están, que te diga Pau. Son chucherías de esas que parecen como... No es mango. Pau, ¿qué es? Esa fruta. Melocotón. Ah, estos son anacardos con chocolate que seguro que a papá le encantan también. Estas galletas, ¿las ves? De... De pipas de calabaza, de pipas normales y de chía. Y almendra. Ah, yo la prueba como de nuez. Y almendra. O sea que... Porque decía Pau, tío, no vamos a tener chumina, nada más que las de siempre. Pero este fin de semana nos hemos encontrado un montón. Así que entre el hospital y que vengáis... Está en la caja de la marranada. Pues ya está, porque al menos... Tengo ganas de llegar, porque yo tengo una gana de ir. Tiene ganas de ir. Tengo una gana... Yo creo que tengo más ganas de una que la otra vez. Ya está, ya se ha gestionado bien. Tengo muchísimas ganas de ir. O sea, tiene... Pagamos la aplicación y tiene tanto clases de... Ok, Google. Pon un minuto de temporizador. No va a entender eso, ¿verdad? Vale, un minuto. ¿Me entiendes? Sí, de buena estaba la pasta. Es una salsa que ha hecho Pau esta semana y habíamos congelado lo que había sobrado. O sea, habíamos hecho de más. Para las semanas venideras, pero... El día ha llegado. O sea, es que nos hemos visto apurados. Era ir al súper y comer tarde o tirar de lo que ya estaba preparado. Estaba tan buena y acabamos de colgar con mi hermano. Me voy a arreglar y creemos que en vez de ir a hacernos fotos por ahí, teníamos algunas fotos que queríamos hacernos fuera y otras que queremos hacernos dentro. Y estamos en modo sofá, domingo, tranquilidad. Así que nos vamos a hacer las de aquí y en fin de semana que viene nos hacemos las de fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!